hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of celda fue el trinces para la game y déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el episodio anterior hemos hemos ido al al dominio de las sombras que hay en el bosque de farón que está bajo el dominio de las sombras quiere decir y si ya he cazado 4 digo 5 insectos de las sombras 5 insectos de las tinieblas los cuales tenían la luz de de farón del espíritu de la luz y a través de ese racimo vamos recolectando lo que son los rocíos de luz y si aún estamos con forma de lobo paso de las plantas por ahora la última vez fue porque por un insecto y ahora ya puedo ir por ese insecto se salió con la suya pero no por mucho no me acostumbró a los controles así que desactivo sin querer queriendo no me acostumbró a los controles así que desactivo sin querer queriendo pero no por mucho casi y listo hemos obtenido dos insectos más dos rocíos de luz y a cazar bichos se ha dicho a la luz del candil el otro día nuestro nuestro pez uy vaya en primer lugar no debí luchar contra ese pozo este vamos en el mapa donde se podría no estamos más cerca de lo que creemos del del insecto de las sombras pero ahora no ahora no ahora no ahora no ahora no uy bueno por aquí no casi me olvido bueno guau uy mira lo que en lo que se convirtió ese bosque tiene una niebla venenosa uy mira lo que en lo que se convirtió ese bosque tiene una niebla venenosa mal rollo aquí está y encima dos lujo no a ver si logro bueno empezaré con este los pegados en la pared no los puedo atacar así al mismo tiempo pero este si pero no por uno si puedo atacarles y listo nos restauramos a luz una vez que hemos cogido los los el rocío de luz el rocío de luz ese es uno de los detalles que casi que uno se le olvida fácilmente que tengo el presentimiento de que aquí si aquí se salta mmm cruzamos por ahí un momento aquí no hay insecto cuídese mmm por demorarme tanto salto por aquí supongo que también salto 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 y salto y salto si dos bichos al mismo tiempo oh ves no lo sabía eso no me lo esperaba si son tres ahora me faltan cuatro y ahora supongo que de de nuevo a omitna si ya lo sabía no me coge de de rama en rama de rama en rama para no tener pulgares eh salto no me fallen y ahora calcular la oscilación de ese tronco ahora salta ya listo ahora sí otra vez sal sal salto de un lado para otro hasta que al fin llegue uy los bichos bajo tierra debo recordar dónde acá aquí aquí un cloro no hay que escapar bueno le sacamos uno ahora sí saca sacate 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 y ya casi falta falta poco listo nos faltan dos más y ya terminamos por el momento una cacería de bichos claro aún es demasiado pronto para terminar el vídeo y nos topamos con esos monstruos de nuevo esta vez sabemos cómo lidiar con ellos y si hay uno en solitario primero atacó el solitario si es más seguro que atacar a todos al mismo tiempo porque es esperar y esperar a que se acerquen todos el secreto es atacarlo primero al que está más lejos y después atacar a los que están más cerca entre sí 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 toma y toma bye bye monstruos de las sombras aquí hay un objeto bastante curioso verdad verdad y es un objeto mirar espero recordar dónde estaba ese objeto por si acaso bueno no digo más porque sería spoiler ya casi llegamos al árbol donde hemos rescatado a talo y a la mona de esos bokoblins sí aquí está uy monita está correlada por un par de bichos de las tinieblas a ver si si pongo un campo de oscuridad y chas 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 no incluso la monase se convirtió en un ánima vaya pues alguien me ha salvado alguien me ha salvado bueno como era esperarse las animas no se enteran de novenalín a wolfling como tal desde que el jefe se volvió mahará esto se está llena de monstruos una ya no puede ni dar un paseo con tranquilidad tengo mucho miedo y como se llevaban a los niños del pueblo el bosque está raro por qué será un tono esto no sé y aquí tenemos el último ocio de luz y hemos llenado el racimo a ver qué pasa el racimo de luz está lleno has conseguido devolver la luz a estas tierras y todas las animas vuelven a ser ellas mismas igual ya está estaba como antes antes de que vinieran nuestros monstruos las tinieblas y se lo espojaran al espíritu de la naif de farones de la luz yo estaba muy a gusto o veo que tiene de bueno el mundo de la luz jiji nos vemos aquí brilla el lago y aparece el espíritu de de farón de farón sabían que farón hace referencia a la diosa farón de Shepherd donde se ven de una de estas historias de la llegando stead o sea la ocaína of time sobre lo de la trifuerza que es la diosa del valor de la del valor diosa del valor Ah, tiene forma de simio Soy uno de los espíritus que dan luz a Hyrule A merced del mandato de los cielos Y protejo este bosque Intrépido joven En la tierra que ahora dominan las sombras Donde la gente, acá como espíritus Fuisteis transformado en bestia de ojos azules Eso fue una señal Una señal de despertar del elegido Que duerme en vuestro interior Contemplad vuestra nueva forma Al salir de vuestro letargo Ya no tiene las mismas ropas que antes de ir al bosque farón Cominado por el dominio de las sombras Por el dominio de las sombras El cual se fue cerrando Y a todas esas ropas verdes que lleváis Pertenecieron en su día al héroe de la antigüedad Son la prueba De vuestro Verdadero Poder Ah, eso hace referencia El héroe de la antigüedad Al link de legión Se da O eso es lo que parece Soy MJ El héroe elegido Por las diosas Vaya, vaya Así que este es el despertar del nuevo héroe De este De esta saga Digo De este juego Paliente MJ En el templo Que se esconde En lo más profundo De este bosque Recibe un poder oscuro Es un poder prohibido Que nosotros Los espíritus de luz Se llamamos hace siglos Por su naturaleza Los seres Que habitan El mundo De la luz Jamás De pedían Si quisiera Si quiera Rosarlo No obstante Eso Ese poder Es ahora Imprescindible A salvar No lo leí Completamente Si Buscáis Ese poder Dirigidos Al templo Que se esconde En lo más profundo De este bosque De este bosque Ya todo eso Esas no Son las mismas ropas Que tenían En Ordon Quien sabe Como Se Como Todo ese traje Pena Quien sabe En fin ¿What? Así que Te convertiste En bestia Porque eres El héroe De la leyenda Es una pena ¿No? A lo mejor Sería más feliz Sendo una Simple anima Que vive Ignorante De su destino ¿Qué hacemos? ¿Vamos al templo? Perfecto También tengo Un par de cosillas Que hacer Allí ¿Quieres ayudar A tus amigos ¿No? A lo mejor Encuentras un modo De ayudarles En este templo Buena suerte Oh héroe Nos vemos Bueno Va a ser En el otro episodio Porque lo vamos A dejar Por hoy Eso Que es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta De acá abajo Si es la primera vez Que es una Mi video Suscríbete Su video Todos los días De cuando Nadie a mi canal Antes de despedir Voy a enviarles Saludos A Gatti Y Mati 309 Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 ¡Suscríbete al canal!